Estamos en carnicería el facha porque ahí llega la ganadora. Hola, soy Vera Espíndola. Vengo a buscar el asado que me gané en Radio Verde y Canal 20. Bueno, ¿participás siempre? Sí, es la primera vez de ahora, de la vez anterior, sí, siempre. Y la verdad, tuve la suerte. Bueno, ¿con quién lo vas a compartir? Y esta noche con mi hermano, mi cuñada, mi marido y mis hijos, ahí está, ¿quién lo va a asar? Y mira, me prometió mi hermano que es duro para asar, hace un buen asado, pero me prometió que si yo ponía el asado, él asaba.